¡Qué hombrecito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué loco que eres, Gavilán! ¡Qué loco! ¡Ele! ¿Y ahora qué querrá este man? ¡Chuta madre, don Ricardo, dice! ¿Qué pasará? ¿Y qué más, don Ricas? ¿Qué ha hecho, vea? ¿Cómo así llama? Nada, Gavilán, asúbate para pegar unos dositos, hermano. Como para que te vaya bien este nuevo año, pues. ¿Qué te pasa, mi hermano? Hay que enrumbarnos en un camino bueno. Hay que centrarnos en trabajar para pagar las deuditas de fin de año. Y lo que se compró, la ropita, el pavito, la canasta navideña, los caramelitos, hermano. No todo en la vida es fiesta, farra, hermano. No solo hay que beber, hay que beber, hay que beber, y seguir tomando y tragando. No, hermano. Hay que enrumbarnos en un buen camino, este 2024. ¡Mueves rápido, veis sinvergüenza! El pueblo huyendo del maíz. Verás que quedamos clarito. Que nos íbamos a festejar nuestros cumpleaños con vísperas y todo. Así que como yo cumplo en enero, te jodiste, hermano. Tenemos que tomar una cerveza. ¡Chuta, mi hermano! Ahora que me acuerdo, ¿verdad es no? ¿Verdad es verdad? Ahora espera nomás a ver si es que me venden por ahí un hígado o un riñón. Porque yo sí ya no avanzo. Ya no avanzo. Es más, hermano. ¿Por qué no regresas con la tóxica de tu novia? A ver, ella no te dejaba tomar. Yo ya no avanzo. ¡Hahahahahahahahahahahahaha!